Lo que dijiste antes sobre ser sincera con Nisi y si quería que confiase en mí Me ha ayudado a darme cuenta de que no he sido sincera contigo, ni con el resto del equipo Lo que ocurre es que me cuesta confiar en la gente Y por eso me cuesta abrirme, pero formar parte del SWAT me ha enseñado que puede haber gente en quien confiar La hay, no lo dudes Tomás, es su nombre Igual ya no se llama así, sus padres adoptivos se lo habrán cambiado Tenía 15 años, yo era una niña Mis padres no se alegraron, pero dijeron que me ayudarían, así que tuve al bebé Era precioso Pero mis padres entraron a verme y me dijeron que había una pareja que lo quería adoptar Dijeron que si me lo quedaba, me quitarían su apoyo, tendría que irme de casa Así que firme los papeles Jamás me lo he perdonado Ni a ellos Lo siento No le has vuelto a ver No Esperaba que al cumplir 18 me buscara, pero No pierdas la esperanza